Muy buenos días, jóvenes. Entonces, bienvenidos a clase otra vez de matemáticas. Y pues vamos a continuar con nuestra división de polinomios. Entonces, estamos los que tenemos el libro, pues, página 152. Y los que no tenemos el libro, lo tenemos en nuestra cartilla. Así es que excusas no hay. ¿Qué ejercicio vamos a trabajar? El ejercicio del literal C. Bien, entonces vamos a copiar que tenemos x al cubo menos un medio de x a la cuarta más un tercio de x cuadrado más x menos un medio dividido para un medio de x al cuadrado menos un tercio. Listo. Entonces, vamos a dividir esas dos expresiones que tenemos ahí. Lo primero que debemos hacer, lo primero, ayer estábamos viendo, hicimos unos pasos. El primer paso sería ordenar. Recordemos que cuando estamos ordenando, si es que falta un grado, dejamos un espacio. Así es que vamos a ordenar. ¿Cuál es el que tiene mayor grado? Ah, ¿cuál era el grado? Pues el grado es el exponente mayor. El que tiene mayor grado, aquí es el 4. Entonces, tomamos todo el término, con todos sus signos. Recuerden que el término empieza desde el signo. Entonces, ponemos un medio de x a la cuarta, ya tenemos aquí, este de aquí. Ahora, ¿qué grado le sigue? x a la 3 más x a la 3. Luego sería, obviamente, x a la 2 más un tercio de x al cuadrado. x más x menos, finalmente, pues, obviamente, el término independiente. Ya hemos ordenado el dividendo. Ahora nos falta por el divisor. El día de ayer, nosotros, bueno, es que también no tenemos mucho espacio. No dejamos espacio cuando nos falta una. Si deseamos hacerlo en el dividendo, en el divisor, hagámoslo también para que saber en dónde tenemos que ir dejando un espacio. Aquí, por ejemplo, tenemos un medio de x al cuadrado. Después de x al cuadrado, ¿cuál seguiría? Obviamente, x a la 1 o simplemente x. Como no tenemos, podemos dejar un espacio. Al momento de multiplicar, ya sé que aquí me va a hacer falta un número. Y, finalmente, el término independiente. El día de ayer sé que no lo hicimos, pero ahí teníamos que ir viendo en dónde debería, debajo de qué número tiene que ir. ¿Qué es lo mismo? Si no que de pronto se les hace más práctico así, ahora estoy trabajando de esta manera. Ya hemos ordenado, ya hemos hecho el primer paso. Vamos ahora al segundo paso. ¿Cuál sería el segundo? Dividir. ¿Cómo? El primer término para el primer término. Entonces, dividimos. Y nosotros ya sabemos dividir. Obviamente, cuando tengo, este, división de, división de fracciones, ahí sí les voy a activar el micrófono porque eso ya es una clase antigua. Página 152. A ver, cuando tenemos división de fracciones, ¿qué hacemos? ¿Quién se acuerda? Se multiplica. ¿Cómo se multiplica? Contra X, ¿verdad? Se multiplica en X. Correcto. Se multiplica en X. Un medio, un medio, ambos tienen un medio. Muchos le llaman mariposa, algo así le llaman a esto. ¿Por qué? Porque dicen que tienen la forma de una mariposa. Dos por uno, uno por dos. 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 Menos por más, menos. Menos. Dos dividido por dos nos da uno. Uno. Entonces. Uno. Entonces aquí ya hemos recordado cómo era la multiplicación de, multiplicación de fracciones. Bueno, ahora sí otra vez las voy a silenciar un ratito para seguir explicando. Entonces ya tenemos ahí eso. Recordemos que iniciamos desde el signo. Entonces empezamos. Menos por más, menos. Nosotros ya sabemos que un medio dividido para un medio nos da uno. Como es uno, no necesito escribir. Si usted lo desea poner, pónganlo. Ahora vamos a las variables. X a la cuarta, dividido para X al cuadrado. Ah, tienen la misma base. ¿Qué hacemos con los exponentes? Pues los restamos. Entonces, cuatro menos dos, dos. Nos queda X al cuadrado. Yo le voy a borrar este uno porque ya se sobreentiende. Y ya hemos dividido. Ya hemos hecho el segundo paso. ¿Cuál sería nuestro tercer paso? Ahora vamos a multiplicar. Multiplicar. Por todo el divisor. Por el divisor. Entonces vamos a multiplicar aquí. Y después de multiplicar debemos cambiar el signo. Es decir, vamos a esto. Multiplico. Menos por más. Menos. Ah, cambiamos el signo. Entonces nos da más. Vuelvo a repetir. Menos por menos. Perdón. Menos por más. Menos. Pero le cambiamos el signo. Entonces sería más. Uno por un medio. Un medio. X al cuadrado por X al cuadrado. Ah, tienen la misma base. Sumamos sus exponentes. Es dos más dos. Cuatro. Excelente. Ya hemos multiplicado el primero. Aquí veo que hay un espacio. Significa que aquí también va a haber un espacio. Aquí menos por menos. Más. Ah, pero debemos cambiar el signo. Entonces le ponemos menos. Y acá como no hay variable, significa que la variable es simplemente la copio. Aquí sería un tercio y el número también, ¿no? Porque no hay número ni variable con cual poner. Esta está muy sencilla esta división. Ya hemos multiplicado. Ya hemos hecho el primero, segundo, tercer paso. Nos hace falta el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Sumar y restar. Entonces, vamos a sumar y restar nosotros. Si tengo un medio, si tengo un medio y le quito un medio, perdón, si tengo media X a la cuarta y le quito media X a la cuarta, ¿cuánto me queda? Nada. Nada, correcto. Es como que si tengo media sandía y esa media sandía se me cayó al suelo, no me queda nada. O como dice el compañero, se va. Aquí no tengo con cuál sumar ni restar, simplemente la bajo. Aquí, un tercio de X al cuadrado menos un tercio de X al cuadrado, ¿qué sucede? Se va. Se va. Se va. Se va. Y bajo la siguiente, que es más X. En realidad, nos va. Bueno, ya se fue. Dejémoslo ahí. Ya hemos hecho el primero, el segundo, el tercero y el cuarto paso. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a hacer desde el segundo paso. Aquí se repite una y otra vez. Entonces, si es que tenemos más términos, volvemos al segundo. Si otra vez, volvemos al segundo. Si otra vez tenemos, volvemos al segundo. Hasta que ya no haya ninguna cifra que bajar. Entonces, vamos a volver al segundo paso. Dice, dividimos el primer término. Es decir, el de aquí con el de acá. Y vamos a dividir, este, uno, primero el signo, no, más por más, más, correcto. Ahora, uno dividido para un medio, ¿cuánto nos da? Un medio. Un medio. Un medio. ¿Seguros? ¿Seguros o no seguros? ¿Seguros? Casi escribo yo un medio. Vamos a comprobarlo. Yo tengo uno, voy a dividir para un medio. Debajo del uno, ¿qué está? Uno. Uno. Ya sabemos nosotros que tenemos que multiplicar en... Uno por dos. Dos. Uno por uno. 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 ¿Era un medio? No. No. Entonces, mucho ojo. Cuando tengamos fracciones, yo sí les recomiendo de pronto, sí, es verdad, que es como cuando estamos en escuela. Pero hasta coger más prácticas, salgamos de la duda y podemos multiplicarlo así, chicos. Entonces, ya sabemos que en realidad, ¿cuánto va a ser? ¿Dos o dos sobre uno? Dos, porque el uno se sobreentiende. Sí, exacto. Muy bien. Eso iba a decir. Podemos fortalecer cualquiera porque el uno se sobreentiende. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos ahí la división. Ya hemos dividido uno para un medio. Ahora, x al cubo dividido para x al cuadrado tiene la misma base. ¿Qué hacemos, pues? La uno. Un exponente. Tres menos dos. Uno. Uno. Bueno, chicos. Ahora sí, ya les activé sus micrófonos. Podemos participar todos. Ya tenemos el segundo. ¿Por qué activé ahora? Porque, bueno, ya hemos visto los pasos y sabemos que se repiten, ¿no? Y si alguien tiene dudas, pues, ya puede retroceder pronto un poquito el video y verlo bien. Ya hemos hecho el segundo paso. Vamos al tercero. ¿Cuál es el tercero paso? Multiplicar lo que acabamos de encontrar por toda la expresión. Dos por un medio. ¿Cuántos nos dan? Dos. Uno, uno. Excelente. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. Un cuarto. Muy bien, yo. Quedaría uno, hermano. Nos da uno. Yo creo que quedaría uno. ¿Por qué nos queda uno? Porque sabemos que dos por un medio, numerador con numerador y denominador con denominador. Denominador. ¿Qué me queda? Dos sobre dos. Denominador. Dos nos da uno. Ah, vale. Por eso nos queda uno. Yo pensé que estaba dividiendo. No, no, aquí recuerden que ya estamos en el tercer paso, que es multiplicar lo que encontramos por todo lo de acá. Dos por un medio nos da uno. Excelente. Ah, el signo. Nos olvidamos del signo. Más por más. 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 Se lo cambia y se lo pone menos. Cambia el signo y queda menos. Se cambia y sería menos. Excelente. X por X al cuadrado. X al cubo. 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 Y ayer nos lo dejamos. ¿Por qué? Porque vamos ubicando dependiendo del exponente. Podemos trabajar así o podemos trabajar así como ustedes más les agrade. Aquí dos por un tercio. ¿Cuánto nos da? Vamos a sacar aparte hasta tener en práctica. Dos por uno. Dos. Dos. Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Sería dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios de qué? X. X. El signo. Más por menos. Menos. La más. La más. Excelente. La Y luego le cambiamos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, ya hemos hecho la división, la multiplicación. Vamos a sumar y restar. Restar, sumar y restar. Correcto. Entonces, aquí. La primera se va, hermano. Se va. Se va. Se va. Se fue. Se fue. Se fue. Aquí, dos tercios. Más uno. Tres tercios. Tres tercios. Tres tercios. Tres tercios. Dividió para uno. Para tres, perdón. Para uno. Dividió para tres. Uno. Dos. Tres dividió para uno. Cinco. Cinco. Quedaría cinco. Tres. Corre. Cinco tercios. Cinco tercios. Ahí sí. Tres dividió para uno. A tres por uno. Tres. Dos más tres. Cinco tercios. Correcto. Cinco tercios quedaría, hermano. Cinco tercios de X. ¿Qué hacemos luego? Bajar la siguiente cantidad. Correcto. Bajar la siguiente cantidad. Bajar la siguiente cantidad. Con el respectivo signo. Un medio. Ya hemos sumado y restado. ¿Qué debemos hacer ahora? Dividir. 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 Vamos al segundo paso. ¿Qué es el segundo paso? Es dividir el primer término. ¿No es cierto? El primer término con el primer término. Ahora. Cinco tercios. Dividido para un medio. ¿Cuánto nos da? Más por más. Más. ¿Cuánto nos da? Quedaría cinco por dos. Diez. Por uno. Tres. Diez tercios. Tercios. ¿De dónde salió ese diez tercios? Tercios. Pues cinco tercios por un medio es igual a cinco por dos, diez, tres por uno, tres. Ya salió ese. Ya vemos el número. Cada vez es exponente. Ah, perdón. A ver, a ver. Aquí, chicos. Aquí, chicos. Aquí, 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 aquí. Bueno, sí. Podemos restar los exponentes. Aunque aquí ya como era menos, ya teníamos que haberlo dejado. Ya no podíamos, pues no. aparentemente no se puede porque en matemáticas si podemos porque 1 menos 2 ¿cuánto nos da? menos 1 menos 1 x a la menos 1 en realidad en la respuesta regularmente no suelen ir con menos así es que como aquí el grado del de aquí ya es menor como el grado de aquí ya es menor que el de acá nosotros podemos decir que este es nuestro residuo y ahí terminaba todo ¿por qué? porque el grado de aquí es menor ¿podemos seguir dividiendo? sí por supuesto ya vimos que nos quedaba x elevado a la menos 1 pero nos va a quedar como denominador si ponemos como menos 1 que me parece muy bien entonces espero que haya quedado un poquito más claro con ya esta explicación y vamos a ir a la página 153 no la tienen ustedes en la cartilla vamos a ir a la página 154 trabajemos del ejercicio A perdón A del ejercicio 8 trabajemos mucho el a ver voy a escribir como este en este trabajar listo ahí está ahí le escribí el como es vamos a hacer eso trabajemos chicos mientras me voy página 154 por cuál página estamos 154 ay no le mandé las cartillas a Ismael por eso es que no se me ha conectado me imagino bueno entonces igual trabajemos chicos en este ejercicio siempre me pasa ayer me pasó con primero bacherato entonces vamos a trabajar este el ejercicio yo también voy a ir copiando Rufé dígame Rosé si nos voy a ayudar en el último literal del examen el día lunes el día lunes el día lunes ya si ya está todo programado y si quieren hacerlo ahorita tampoco tengo problemas si hermano ahorita se lo puede hacer pero más me preocupa este que si tienen que resolver en el uno yo les voy a echar una ayudadita entonces que es lo primero que debemos hacer quien me hace acuerdo ordenar 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 de mayor a menor de mayor a menor correcto vamos a ordenar entonces ordenar hermano menos 2x hay que dejar un espacio hay que dejar un espacio para el 2 el espacio aquí donde llamo el espacio aquí ajá ahí ahí que más menos 5 más 3x más 3x más 3x más 3x el término independiente siempre va al último en el menos 5 iría al último menos 5 dividido para cuánto x menos 1 ya está en orden x menos 1 x menos 1 en orden segundo paso el divisor también se ordena dividimos el divisor también se ordena y si si tiene que dar espacio deje su espacio excelente dividimos perfecto entonces el siguiente paso es dividir ¿cuánto me quedaría? 3x a la cuarta dividido para 3x al cubo 3x al cubo ¿qué dividimos primero? los signos los signos los signos los signos los signos 3x al cubo perfecto excelente muy bien chicos creí que se le iba a ser un poquito más difícil perfecto ya hemos dividido ¿qué hacemos? multiplicar el divisor multiplicar el divisor vamos con el signo más por más 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 el signo queda menos excelente menos ahora ahora 3x al cubo 3x al cubo hermanos lo estoy escuchando bastante participar hoy día excelente así tuvo que haber sido todo el año lectivo Johan excelente ya hemos multiplicado ¿ahora qué hacemos? se resta suma y 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 resta se va se va se va se va menos uno menos uno x al cubo menos uno x al cubo signos diferentes se restan obviamente 3x menos dos nos queda x al cubo ¿qué signo? recordemos el signo del número mayor no tenía que haber ido menos sino el signo del número mayor nos queda más bajamos la siguiente cifra aquí no hay cifras explicamos espacio vamos al siguiente nosotros vamos al de aquí más 3x más 3x se divide x al cubo vamos menos por más ¿qué digo? más por más más por más 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 menos x al cubo divido por x x al cuadrado x al cuadrado x al cuadrado al cuadrado no a la cuarta al cuadrado vamos excelente ahora ya hemos multiplicado ¿qué hacemos? multiplicamos multiplicamos por loco multiplicamos más por más más queda menos también queda menos menos excelente invertimos el número y queda menos x al cuadrado por x a la uno x al cubo x al cuadrado positivo x al cuadrado positivo aquí dejamos el espacio y ahí ya termina todo pues menos por más menos no no lo que pasa que vamos vamos a menos por más menos correcto también también si me queda más más x al cuadrado por uno x al cuadrado x al cuadrado x al cuadrado entonces aquí yo me adelanté para bajar la siguiente cifra significa que bajábamos el de aquí nomás entonces ya hemos multiplicado ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos ahora? dividimos x al cuadrado dividir 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 volvemos al segundo paso dividir bueno regresamos al segundo paso significa como ustedes dicen vamos a dividir x al cuadrado a ver más por más 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 x al cuadrado divido para x de la uno x x x x x ya dividimos ahora ¿qué hacemos? multiplicar 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 más por más más queda menos de signo queda menos de signo correcto x al cuadrado perdón x por x x al cuadrado x al cuadrado x al cuadrado correcto más por menos 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 ya no se está diciendo más correcto x por uno x x o x nomás x al cuadrado menos x al cuadrado queda queda 3x más x 3x al cuadrado 3x al cuadrado 2x al cuadrado 4x al cuadrado si 2x al cuadrado menos uno 4x 4x si no es iguales se suma 4x 4x si no es iguales se suma correcto no estamos multiplicando estamos sumando 3x más x 4x 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 recuerden que estamos sumando y restando se baja menos 5 se baja menos 5 se baja menos 5 menos 5 menos 5 vamos otra vez ¿qué hacemos ahora? dividir 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 más por más 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 4 dividido para 1 4 4 4x 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 dividido para x x x x x x x x se va se va se va se va igual a cero quedaría hay que cuadrar no queda cero queda 1 1 1 vemos que todo elevado a cero es 1 1 bueno en realidad hay una excepción no todo número elevado a cero es 1 porque y el cero humano exacto eso te iba a decir hay una excepción muchas veces los profesores cometemos ese error errores como esos por no decir así pero si hay excepciones por ejemplo el cero elevado a cero no puedo decir que es igual a 1 no es indefinido se le llama así ahí bueno entonces ya hemos dividido ya hemos dividido y sabemos que nos va a quedar 1 y 4 por 1 ¿cuánto nos da? 4 mismo 4 4 esto significa que ya tenemos ya dividimos ahora ¿qué hacemos? multiplicar 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 4 a ver más por más 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 menos menos correcto 4 por x 4 4 4 x más por más por menos por menos menos le cambiaste a más le cambiaste a más 4 por 1 4 4 4 4 se va se va se va 4 x menos 4 x se va se va se va se va son diferentes menos 1 se restan 1 1 se restan 1 menos 1 y ya hemos terminado ahí nuestra división y si nos damos cuenta se repite constantemente si tuviéramos una división súper larga estuviéramos repite y repite y repite y repite y prowl y y y y y y no están.